Con sombrero negro, con chaqueta corta, en las brujas, hora de la noche, por mi callabajo, pasaba un bocito, ver que sin saberlo yo me enamoré. Un domingo claro de abril sonreía, se paró en mi rega, de gallardo y un gal, y medio alegre, con usted mi día, unas palabritas tengo yo que hablar, y hablamos de muchas cosas que el viento se la llevó, tan solamente una copla en mi alma se quedó. Rocío, ay mi Rocío, mano y tuve, claveles, capullitos, florensillos, de pensar en tus quereres voy a perder el sentido, Rocío, porque en la guía no me veía, como nadie te acarío, Rocío, ay mi Rocío. Salas, hermosito, de la vera mía, fue mentira todo lo que me ahora, y mis ojos lloran, tras la celosía, por aquel cariño que se marchitó, ayer por la tarde hablando al suyo, con otra verbrasa la vista pasar, me ha muerto la cara, no está conmovido, pero estoy segura, que me vio llorar, que a pesar de su desprecio, yo no lo puedo olvidar, me acuerdo de aquella copla que un día le oí cantar. Rocío, ay mi Rocío, mano y tuve, claveles, Camullitos, florensillos, de pensar en tus quereres voy a perder el sentido, porque te quiero mía, como nadie te acarío, Rocío, ay mi Rocío. Rocío, ay mi Rocío, ay mi Rocío, ay mi Rocío.